y que onda familia como estan aqui los nooks hd les tengo un nuevo video para el canal como ven en el titulo pues les traigo una review de si vale la pena comprar o no este estos crométicos de rio con chun lee de stream fighter que es el equipamiento de rio y chun lee vamos a hacer la review ya saben primero por el ala delta y despues los picos asi que vamonos familia vamos con la ala delta la ala delta se llama torpero sumo serie de leyendas de videojuegos viene del videojuegos de stream fighter mas conociero de stream fighter 2 y su descripcion dice surukoi eh... ahorita esta es la... igual tambien pues lo dice el peleador no se como se llama el peleador pero es un peleador sumo y tiene la misma voz familia quiero yo de stream fighter 2 el precio de esta ala delta cuesta 1200 pavos se me hace un poco carilla esta ala delta 1200 pavos esta un poco carilla me hubiera encantado que costaria 1000 pavos a lo mucho estaria bien de precio 1000 pavos o ya barato seria 800 pavos que no creo que vaya mentira pero en un precio razonable seria 1000 pavos eh... pero bueno familia esta ala delta se le ve igualito al videojuego igualito solo como un globo no? y pues con su misma voz no? al abrirlo ehh... da una vuelta y ya dice.. ya pues.. es surukoi? y pues es el ala delta no? de... de un personaje de... de stream fighter que tal vez proximamente eh saquen fortnite como skin pero pues si hay un concepto de la skin de como se veria no? en el juego pero este es el globo y pues esta ala delta le pongo un 5 de 10 en toro en nivel de jugabilidad no creo que este muy bueno en nivel visual esta bien 5 de 10 y me hubiera encantado que esta ala delta bueno cuando ya saquen este personaje del sumo pues ya pongo esta ala delta pero pues hubieran puesto una ala delta relacionado a a Chun Li o a Ryo así como lo hicieron con GILD que su ala delta es es una avioneta vector de trigger que como sabemos en GILD es militar y pues maneja aviones de esos así que lo hubieran puesto algo relacionado así con el skin de Ryo y ah igual también Ryo y Chun Li saben no se hubieran puesto algo de de su poder de sus patadas otras volteretas yo que se algo o no se o sea una ala delta pero que venga con su una parte de su de su playera no con su logo yo que se de su guante ya estaría su ala delta así de Chun Li sería sería a lo largo de su ala delta de pinchos y algo de su traje algo así o algo bueno si ya sería así pero bueno pues aquí yo si de aquí si no vale la pena comprarla esta ala delta por separado realmente no vale la pena mejor agarrense los pavos y vamos por los picos ahora vamos con el pico de de Chun Li se llama Mangual Martillador de 7 puntas que son los pues de hecho no tiene 7 no más tiene 5 vean 3, 5, 6 no más tiene 5 puntas y aquí dice 7 así que un punto menos porque ah no son 6 son 6 son 6 vean son 3 de arriba y 2 de abajo en el círculo no? pero en su en el en el mango ese veo un pincho o sea ahí se puede contar son 6 pero no veo las 7 saben? así que si se equivocaron de 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 título pero bueno en su descripción es super combo eh está bien de precio 800 pavos eh se me hace un poquito carillo pero está bien de del está bien de precio del pico accesible casi accesible así se oye el pico family así se le oye eh pues ahorita eh ese nivel de jugabilidad pues no no lo sé pero no creo que sea estorboso family eh este pico eh aquí si este pico si si le dio un toque relacionado a al skin de Chun-Li porque pues como saben pues eso es ese círculo con las cuentas pues lo vemos en su como en sus pulseras tiene eso blanco que es en su pelo eh tiene eso azul y eso negro que es en su vestuario y eso me encanta ahí si fue ahí si se le fue a afuera al 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 skin no como como Kame y y porque estos no tienen nada de relacionado pero bueno sigamos con con la skin de con esta pico de Chun-Li le pongo un un 8 de 10 es un pico casi original eh aquí si le doy un 5 de 10 bueno aquí si entre entre si no si vale la pena o no ustedes decidan pero por separado ahí si yo no me la compraría por separado eh ahí si no vale la pena comprarlo por separado pero ahí está el pico familiar mmm ahí como lo chequen pero eh yo diría que si vale la pena comprarlo para que eh eh pues ya le de algún plus al al skin de Chun-Li eh así que si vale la pena comprarlo ya dirías este este pico así nivel visual todo de 10 de 10 de 10 va así que eh pues vamos con el pico de de según el pico de de río que es un cartel apelador pero bueno eh ahí está el cartel apelador serie de leyendas y videojuegos y su descripción es arrebatado del campo de la batalla y listo para la acción eh pues es ¿saben a que me recuerda este cartel? esto que me recuerda a yo creo que salió la este ese ese como tipo tipo cartel que que no es un cartel eh lo vi en una serie de una película japonesa pero ese cartel que le da como que nalgadas a los niños ¿saben? y está ya chido para darle nalgadas a los niños ¿no? pero digo o sea no hay que maltratar a los niños pero eso es lo que vi eh ha sido parecido a un cartel así así igualito ¿no? eh pues ahí está el cartel apelador eh pues ahí tiene un cartel con un letrero que dice algunas palabras que no sé que dice eh y está roto el cartel ahí se le ve es un mango y y ya pero a mí me hubiera encantado que igual hubieran puesto un pico relacionado a Ryo como lo hicieron con Chun-Li así que este pico yo digo yo digo que no vale la pena comprarlo ahí si no vale la pena comprarlo eh está bien de de precio de 800 pavos me hubiera encantado que 400 o 600 pavos estaría excelente pero es un precio 800 pavos accesible si vamos a ver su sonido ahí está su sonido y al momento de picar family pues si te sale como que algo que le estás pegando como de la cara a alguien ahí está pero lo chido de del picar pues sale madera eh eso es lo bueno y si le pongo un plus eh 10 de 10 bueno este pico poseefecto pero así le doy un un 8 de 10 eh el nivel el nivel de de relacionado a la al skin de Ryo a mí me hubiera encantado que pusieran un pico que de Ryo pero lo algo lo que lo habían puesto en algo de su ropa o o algo de su guante o o algo de su de su cinta negra o de su cinta roja hubieran puesto algo así family pero bueno eh lamentablemente así lo pusimos family yo espero que pongan un pico relacionado ya en si de Ryo pero bueno y esta family eh yo creo que lo lo único que si vale la pena comprar para que le crea un plus y que le quede bien y que le quede como complemento sería este pico de Chun-Li porque si tiene lo lo relacionado a a la skin de Chun-Li pero aquí con la a la delta pues no no tiene nada de relacionado porque este porque es de otro otro luchador es de un fighter que es un luchador sumo y este pues aquí está un poco relacionado la prueba ahí está family pues como digo lo único que vale la pena es esto después sigue sigue que se vale la pena será este y por último la ala delta pero como les digo family yo no me lo compraría por separado esto excepto su pico de Chun-Li esto esto me lo compraría por separado pero ahora si vamos con el el lote family el lote como les digo si vale la pena comprarlo realmente si vale la pena más que nada como les digo pues em está barato que te descuentan mil mil pavos y como les digo es recomendable más que nada por eso comprar los lotes y le da un plus como colaboraciones de si de colaboraciones y si son fiel a a las colaboraciones no eh y ya está family eh aquí sigue estoy entre sí y no si vale la pena o no comprar este lote pero como les digo lo único que vale la pena es este pico solo eso pero de que si valga la pena comprar el lote pues si vale la pena comprarlo family y ya sería todo así que eh pues por si gustan comprar algo con mi código s507 en la tienda de fortnite ahí está apareciendo en la pantalla si gustan comprar algo manden mi captura a un vídeo que hayan comprado algo eh y ya sería as be family no en todo eh manden mi redes sociales que se los dejo en la descripción y si me lo mandan un vídeo o una captura les meto como agradecimiento o un saludo al comprar algo de la tienda de fortnite en un vídeo sobre esto así que nos vemos en las próximas reviews que son las de marvel les dejo en la descripción la review de chunli es real para que estén atentos ahí están en mi canal y haganlo ahí van a suscribirse y nos vemos en la próxima adios bye family